Oye, porque eres así, tú sabes mi amor Conoces mi historia, quedó en tu memoria Oye, sabes que soy yo quien te da calor Y sabes la trayectoria, pa' llevarte a la gloria Oye, de vez en cuando, en ti ando pensando Tú siempre me estás peleando Porque te estoy amando, solo pa' chingar Ando, baby, en ti pensando Tú siempre me estás peleando Porque te estoy amando, solo pa' chingar Solo pa' chingar Solo pa' chingar Solo pa' chingar Yeah, yeah No ponemos freaky freaky, camas suenas shrieky shrieky Me pongo nicky leaky, te lo dejo sticky sticky Te gusto con actitud y pasión Hacemos cada ricky esta canción Shotty one a little faster Slow it down so it can last longer Side to side up and under I told you, baby, I'm the master Dale, no te hagas la fina Te prendo hoy sin gasolina Yo te doy la medicina Cuando tienes yaya FIFA De vez en cuando, en ti ando pensando Tú siempre me estás peleando Porque te estoy amando, solo pa' chingar Ando, baby, en ti pensando Tú siempre me estás peleando Porque te estoy amando, solo pa' chingar Perdón que te llamé Mami, te juro que esta es la última vez Estaba borracho cuando te testié Al menos te hablé claro y no te ilusiones Esto está mal pero se siente bien cabrón Por culpa de mi ex ya no creo en el amor La soledad la mato con el alcohol Y esta bellaquera requiere tu sabor Tú siempre te quejas Pero termina aquí siempre que te dejas Mister y Mrs. Smith de lo mucho que pelea Siempre me celas Porque le estás dando like esta vez En la calle Botín, en la cama de Abela Tu papá y tu mamá la sacaron pa' fuera Cuando no estoy, FaceTime pa' que la vea Me envíanos diciéndome esto es lo que te espera Hoy te quiero buscar Dime que si necesito de ti Por favor no empieces a pelear Aunque se... De vez en cuando Entiendo pensando Tú siempre me estás peleando Porque te estoy llamando Solo pa' chingar Baby en ti pensando Tú siempre me estás peleando Porque te estoy llamando Solo pa' chingar Sin ella no pa' chingar もんな Yeah 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 Yeah